RiberaTips, hoy les voy a enseñar la manera correcta de cómo sacar su televisor de la caja. De 32 a 43 pulgadas lo puede manipular una sola persona y de 50 pulgadas en adelante lo tiene que manipular dos personas. Como primer paso sacamos la pantalla de la caja. Tomar en cuenta el front, que eso significa que la pantalla está hacia adelante. Luego abrirla para poder sacar la pantalla. Lo seguimos a sacar la seguridad del televisor adicional, comenzamos a sacar lo que viene incluido, que vienen a ser los accesorios. Control y bases. Sacamos la pantalla de los lados, poniéndola con mucha delicadeza, sin presionar tanto porque se puede atrezar la pantalla. Este televisor es de 55 pulgadas. Se recomienda a partir de 50 pulgadas abrirlo entre dos personas. Procedemos a abrir las cajas y nos encontramos con la protección del televisor. Entre dos personas sacamos los laterales y su respectivo accesorio. Procedemos a alzar el televisor tomándolo de los laterales con mucho cuidado, sin hacer presión en la pantalla para que no se triste. ¡Gracias!